Gracias, infinitas, por esta mavila. Son los más grandes que hay. Los quiero. Vamos a bomba esta seguridad. Son los clientes. ¡Vamos! Tanta ausencia en el mundo te puede pesar. Tanto miedo al encuentro con la inmensidad. Trae luz, será. Mejor saber amar. Su historia yace bajo nuestra gloria. El progreso es muestra de nuestro desprecio. Basta ver su resignación. Viviendo nuestra evolución. Ya no me busques más. Olvida lo que soy. Encontra otro lugar para tu obsesión. Me enloquece pensar que no vas a parar. Que no vas a soltarme más. Me tristece saber que el pasado es ficción. Que la locura me absorbió. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Suscríbete a mi canal. La locura me ha parecido. Que no te Moon. No tendrás. Una locura me ha parecido. Que no te lo dejan. Eres 아버zo. Que no te lo dejan. Ni siquiera. Ni siquiera. Cuando me ha parecido. La locura me ha parecido. El amigo en que continúa Y quisimos Chau, chau, chau Gracias por ver el video.